Pues esto es justo a la punta del Boquerón. Y ahora llegamos al poblado de Santipetri, al puerto deportivo. ¡Au, qué oyes! ¡Mire! Aquí de seguida hay unos pocos de metros. ¡Vamos! ¡Muy bien, chulo! ¡Muy bien, ronda! ¡Venga, vamos! ¡Que seguimos! ¡Cómo nada el tío! ¡Muy bien, campeón! ¡Vamos! Aquí. ¡Suelta! ¡Muy bien, vamos!